Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto, hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco qué vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino, os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más, como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a este podcast llamado Cristalizando, en el que abordamos temas que, bueno, entendemos que son de interés y damos nuestra opinión para aportar un nuevo punto de vista y sobre todo para entretener y para que el que nos escuche, además de pasar un buen rato, bueno, conozca más cosas y de vez en cuando, como yo en esta ocasión, descubra que muy cerca nuestro hay más héroes de los que uno piensa que existen. Hoy vamos a hablar de mujeres, de mujeres que, en épocas mucho más difíciles que éstas, a diferencia de, bueno, de lo que hoy existe, que en realidad existe, bajo mi punto de vista, una guerra abierta entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres, mujeres y hombres, hombres y hombres. Al final todo se reduce a una guerra de todos contra todos, cuando teóricamente estamos luchando por los derechos y las obligaciones de todas las personas. Pues bien, hace unas semanas descubrí una noticia en la que hablaban de unas mujeres que trabajaban en una tabacalera, mujeres que en un tiempo en el que todo estaba en su contra, en un momento de la historia en el que realmente yo creo que la diferencia en cuanto a derechos entre hombres y mujeres era abismal. Momentos en los que todavía incluso las mujeres no podían ir a votar. En esa época, en ese tiempo, estas mujeres se sublevaron y lucharon por lo que ellas creían que era suyo. A veces descubrimos, sin quererlo, que cerca de donde nosotros estamos, personas que son de carne y hueso, que se levantan por la mañana como nosotros y pasean por la calle disfrazados de gente normal, son verdaderos guerreros y guerreras, que solo hace falta que les toquen la pieza perfecta para que salgan de su letargo y demuestren de qué son capaces y hasta dónde pueden llegar. Eso es lo que hicieron estas mujeres de las que hoy vamos a hablar, de las cigarreras de Santucho. Sí, señor. Porque todo esto tiene lugar en el barrio bilbaíno de Santucho. Un barrio en el que, bueno, yo lo descubrí hace tiempo, pero nunca pensé que en ese barrio, en ese punto de, bueno, digamos, donde convergen tanta vida, tanta gente, tantas historias, hubiese tanta gente con inquietudes, actores, creadores, escritores, gente con inquietudes, gente que quiere algo más, que quiere llegar a algo más, que quieren experimentar más de lo que se da en llamar una vida normal. Pues si bien, unimos entonces a las cigarreras, mujeres guerreras, mujeres valientes y mujeres que, de alguna manera, lucharon para conseguir lo que creían justo, y además unimos que el barrio de Santucho ha sido siempre un punto convergente de miles de razas, de historias, de personajes distintos que confluyen en un ambiente que es el mejor caldo de cultivo para que las personas se lancen a vivir aventuras increíbles, pues entonces, de lo que vamos a hablar, más que un hito, es una consecuencia de la esencia del lugar. Quiero, antes de empezar, reivindicar la importancia de ese tipo de mujeres a lo largo de toda la historia. Hoy en día, hay un cierto sector de la sociedad femenina en estado de guerra, de guerra continuo. Hay un sector masculino de la sociedad que también está en estado de guerra por el miedo que tienen a que vayan a perder su estatus de omnipoder que hasta hace poco han tenido. Y después estamos los que no estamos ni en un bando ni en el otro. Creo que a esa gente que no estamos ni en un bando ni en el otro es a quien va dirigido este podcast y son generalmente las personas que más van a admirar el ejemplo que las cigarreras de Santuchu nos dieron aquel día en el que cargadas ya de injusticia levantaron el puño levantaron la voz cerraron las puertas y secuestraron a todo aquel que se encontraba en la tabacalera. Con todos vosotros de un no fumador su tabaco. Gracias. Cristalizando un espacio de encuentro virtual de temas de actualidad y opinión escritos por Agurtán Estrada e Iñaki Urdangarín Su tabaco Gracias. Cuando hace una docena de años descubrí el barrio de Santuchu poco imaginaba yo la cantidad de personajes iniciativas y curiosidades con las que iba a encontrarme. Os aseguro que hay muchas ciudades y quizá hasta provincias que tienen menos vida que este barrio tan extraordinario capaz de mantener su propia esencia incluso perteneciendo a una ciudad tan cosmopolita como Bilbao. Famosos reconocidos profesionales artistas e incluso bohemios rapsodas de su propia existencia se dan cita en un entramado de sueños y responsabilidades en el que descansan gentes vestidas con más inquietudes de lo normal con un fuerte carácter heredado por la idiosincrasia del barrio. ¿O es al revés? Lo cierto es que esto no es algo que se construya de un año para otro y digo esto porque hace pocas semanas se celebró un aniversario que me gustaría recoger en esta columna. Entre los años 1878 y 1939 existió en Santuchu una fábrica de tabacos en la que trabajaban muchas mujeres del barrio llamadas cigarreras con objeto de abastecer el consumo cada vez mayor de una ciudad en plena expansión como era entonces Bilbao. Bueno, esto ha sucedido muchas veces. Al final, cuando las circunstancias lo requieren, la mujer siempre ha formado parte digamos del entorno industrial tanto tanto cuando como esta vez el consumo de tabaco iba creciendo a una manera tan exagerada que hacía falta más mano de obra y encima creo y digo creo porque no lo sé seguro pero creo que incluso para enrollar los cigarros seguramente lo harían mejor que los hombres y las guerras es otro ejemplo en el que la mujer sustituyó al hombre que estaba combatiendo en el frente para continuar construyendo armas materiales maquinaria etcétera. Luego la mujer aunque a veces pensemos que tanto el trayecto del hombre como de la mujer han estado muy separados no es cierto no es cierto en muchas ocasiones ambos sexos llamémosle así han tenido que sobreponerse debido a las circunstancias imperantes del momento ¿vale? y en Bilbao pues ocurrió otro tanto de lo mismo en aquella época en las empresas tabaqueras normalmente trabajaban mujeres debido a que por un lado se creía que estaban mejor capacitadas para trabajos manuales de aquel tipo y por otro porque en proporción se despagaba menos que a un hombre con lo que si contamos que trabajaban de 7 de la mañana a 10 de la noche los 7 días de la semana ¿quién trabajaría ahora eso? fijaros cómo se vivía entonces claro tal es la presión que se ejerce sobre estas mujeres porque además de trabajar como burras y encima de trabajar con más calidad que los hombres ganaban menos claro estás llevando a tu propio digamos a tu propia inversión en mano de obra la estás llevando contra la pared y por supuesto una vez que eso sucede ya sólo queda una salida debido a la precariedad laboral de la empresa y a la presión ejercida por el administrador de la misma el 8 de marzo de 1889 1889 las trabajadoras de la tabacalera de Santuchu declararon la huelga indefinida para denunciar los abusos de que eran víctimas en el noticiario bilbaíno que era un periódico de la época se hicieron eco del conflicto y a tanto llegó la cosa que en aquellos tiempos un grupo de mujeres cerraron todos los talleres y se amotinaron secuestrando al mismo tiempo al máximo responsable de la fábrica una semana duraron las protestas con el consiguiente disgusto por parte de los clientes o sea los fumadores por tener que restringir sí o sí el consumo de tabaco finalmente y tras una semana de movilizaciones y lucha las cigarreras pusieron fin a la huelga tras haber aceptado la empresa gran cantidad de las quejas de sus obreras como ejemplo de lo que consiguieron aquellas mujeres luchadoras orgullosas de su esfuerzo y talento en 1887 una cigarrera ganaba alrededor de 500 pesetas al año mientras que en 1920 la misma cigarrera llegó a percibir 1100 pesetas por el mismo trabajo esto es increíble yo creo que es de las pocas veces que yo recuerdo y nací en el 70 que un grupo de obreros haya conseguido semejante eco y semejante apoyo como para dar ese cambio en este caso una remuneración que sacaban mensualmente ¿alguien se imagina poder lograr hoy un reconocimiento semejante? ¿tanto sindicato tanta asociación tantos derechos tanta brecha salarial tanta conciliación tanto empadronamiento ¿para qué? ¿para dar de comer a cuatro cuentistas y cuentistos? estas fueron las primeras mujeres en declararse en huelga en Euskadi y de las primeras en España menudas guerreras capaces de enfrentarse a un sistema cuando había que tenerlos cuadrados para ello y cuando digo cuando había que tenerlos no son huevos son ovarios siempre ha habido mujeres a lo largo de la historia que han sabido hacerse valer en un mundo hecho para hombres mucho más incómodo que este de hoy en día al final no es cuestión de dejar que otros te representen sino que la imperiosa necesidad sea la gasolina de quien saca lo mejor de sí mismo quiero creer que aún hoy habrá quien recuerde a aquellas trabajadoras incansables heroínas de un tiempo pasado que contando con el valor que da el soportar una retaída de injusticias interminables fueron capaces de levantarse contra el poder establecido poner en jaque a todo el sistema y conquistar derechos que hoy se nos antojan ya imposibles mi homenaje a estas mujeres que no vistieron el traje de ninguna barricada ni se pintaron con siglas vacías o desnudaron su cuerpo para hipócritamente llamar la atención mi reconocimiento a aquellas con las que tenemos una deuda pendiente que seguramente tardaremos mucho tiempo y muchas generaciones en devolver puesto que lo que ellas ganaron nosotros lo vamos a perder con las que tenemos Gracias.